La violencia está de moda, ¿no has visto? A ver, bueno, sí, hace dos mil años ya, la verdad. No, pero a nivel contenido audiovisual, pegarse ahora está de moda. Ya, está habiendo muchos eventos de combate, de boxeo, de... Ibai vendió 60.000 entradas. Sí. Bad Bunny estuvo en la WWE. Hace poco, sí. Hace poco. Y ya la televisión de por sí es muy pasivo-agresiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Masterchef, el jurado que es de comer y tal, hay veces que te revientan con el... Sí, te lanzan malas críticas, ¿eh? Sí, sí, Jordi Cruz es capaz de hacer así. Ni aunque estuviera en el desierto y esto fuera mi única comida, bueno, me la como para tener algo de lo que cagar y comerme mi mierda y que se me quite el gusto que me ha dejado tu plato. Va súper loco, ¿eh?